Padre IDI.com presenta Un Faro en el Horizonte Historias de un Santo 6 de Mayo Santo Domingo Sabio Domingo, que significa el que está consagrado al Señor, nació en Riva de Piamonte, Italia, en 1842. Era hijo de campesinos y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio con objeto de que le ayudaran en su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín, Italia, el párroco de Domingo le recomendó al chico. San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el Oratorio de San Francisco de Sales de Turín, a los 12 años, fundación creada por San Juan Bosco. Uno de los recuerdos imborrables que dejó Domingo en el oratorio fue el grupo que organizó en él. Se llamaba la Compañía de María Inmaculada. Sin contar los ejercicios de piedad, el grupo ayudó a Don Bosco en trabajos tan necesarios como la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños difíciles. En 1859, cuando Don Bosco decidió fundar la Congregación de los Salesianos, organizó una reunión. Entre los 22 presentes se hallaban todos los iniciadores de la Compañía de la Inmaculada Concepción, excepto Domingo Sabio, quien había volado al cielo dos años antes. Poco después de su llegada al oratorio, Domingo tuvo la oportunidad de impedir que dos chicos se peleasen a pedradas, presentándoles su pequeño crucifijo, les dijo, Antes de empezar, miren a Cristo y decidan. Jesucristo que era inocente, murió perdonando a sus verdugos, y yo soy un pecador, y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después, pueden empezar arrojando su primera piedra contra mí. Los dos bribonzuelos quedaron avergonzados. Domingo observaba escrupulosamente el reglamento. Por supuesto, algunos de sus compañeros llevaban a mal que el santo quisiese que ellos observasen el reglamento en la misma forma. Le llamaban chismoso y le decían, Corre a acusarnos con Don Bosco, con lo cual no hacían sino mostrar cuán poco conocían al fundador del oratorio, que no soportaba a los chismosos. Muy probablemente Santo Domingo reía de buena gana en esas ocasiones, pues era de un espíritu muy alegre, cosa que algunas veces le creó dificultades. Si Domingo no tenía nada de chismoso, era en cambio muy hábil para contar cuentos. Esto generaba gran empatía con sus compañeros, sobre todo los más jóvenes. Fue en verdad una feliz providencia de Dios que Domingo cayese bajo la dirección de un director tan experimentado como Don Bosco, pues de otro modo se habría convertido fácilmente en un pequeño fanático. Don Bosco alentaba su alegría, su estricto cumplimiento del deber de cada día y le impulsaba a participar en los juegos de los demás niños. Así, Santo Domingo podía decir con verdad, No puedo hacer grandes cosas, lo que quiero es hacer aún las más pequeñas para la gloria de Dios. La religión debe ser como el aire que respiramos. No hay que cansar a los niños con demasiadas reglas y ejercicios de devoción, solía decir Don Bosco. Fiel a sus principios, prohibió a Domingo que hiciese mortificaciones corporales sin permiso expreso, diciéndole, La penitencia que Dios quiere es la obediencia. Cada día se presentan mil oportunidades de sacrificarse alegremente. El calor, el frío, la enfermedad, el mal carácter de los otros. La vida de escuela suele ser una mortificación suficiente para un niño. Una noche Don Bosco encontró a Domingo temblando de frío en la cama, sin más cobertor que unas sábanas. ¿Te has vuelto loco? Le preguntó, ¿Vas a coger una pulmonía? Domingo respondió, No lo creo. Nuestro señor no cogió ninguna pulmonía en el establo de Belén. La fuente más importante sobre la corta vida de Santo Domingo sabio, es el relato que escribió el mismo Don Bosco. El santo se esforzó por no decir nada que no pudiese afirmar bajo juramento, particularmente por lo que se refiere a las experiencias espirituales de Domingo, tales como el conocimiento sobrenatural del estado espiritual del prójimo, de sus necesidades y del futuro. En cierta ocasión, Domingo desapareció durante toda la mañana hasta después de la comida. Don Bosco le encontró en la iglesia, arrebatado en oración, en una postura muy poco confortable, aunque había pasado seis horas en aquel sitio, Domingo creía que aún no había terminado la primera misa de la mañana. El santo joven llamaba a esas horas de oración intensa, mis distracciones. Siento como si el cielo se abriera sobre mi cabeza. Tengo que hacer o decir algo que haga reír a los otros. San Juan Bosco relata que las necesidades de Inglaterra ocupaban un lugar muy especial en las oraciones de Domingo, y cuenta que en una violenta distracción, Domingo vio sobre una llanura cubierta de niebla a una multitud que avanzaba a tientas. Entonces se acercó a un hombre cubierto con una capa pontificia y llevando en la mano una entorcha que iluminó toda la llanura, en tanto que a una voz decía, Esta entorcha es la fe católica, que iluminará a Inglaterra. A instancias de Domingo, Don Bosco relató el incidente al Papa Pío IX, quien le respondió que eso le confirmaba su resolución de prestar especial atención a Inglaterra. La delicada salud de Santo Domingo empezó a debilitarse y en 1857 fue enviado a Mondonio para cambiar de aire. Los médicos diagnosticaron que padecía de una inflamación en los pulmones y decidieron sangrarlo, según se acostumbraba en aquella época. El tratamiento no hizo más que precipitar el desenlace. Domingo recibió los últimos sacramentos y al anochecer del 9 de marzo, rogó a su padre que recitara las oraciones por los agonizantes. Ya hacía el fin. Trató de incorporarse y murmuró, Adiós papá. El padre me dijo una cosa, pero no puedo recordarla. Súbitamente su rostro se transfiguró con una sonrisa de gozo y exclamó, Estoy viendo cosas maravillosas. Esas fueron sus últimas palabras. La causa de beatificación de Domingo se introdujo en 1914. Al principio despertó cierta oposición por razón de la corta edad del santo, pero el Papa Pío X consideró, por el contrario, que eso constituía un argumento en su favor y su punto de vista se impuso. Sin embargo, la beatificación no se llevó a cabo sino hasta 1950. 16 años después de la de Don Bosco Oración a Santo Domingo Sabio Amado Santo Domingo, Tú entregaste tu corta vida totalmente por el amor a Jesús y a su madre. Ayuda hoy a la juventud para que se dé cuenta de la importancia de Dios en la vida. Tú que llegaste a ser santo a través de la participación fervorosa de los sacramentos, ilumina a padres y niños en la importancia de la frecuencia en la confesión y santa comunión. Tú que a una temprana edad meditaste los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor, obtén para nosotros la gracia de un ferviente deseo de sufrir por amor a Él. Necesitamos desesperadamente tu intercesión para proteger a los niños de hoy de los engaños de este mundo. Vigila sobre ellos y condúceles por el camino estrecho hacia el cielo. Pide a Dios que nos dé la gracia para santificar nuestras obligaciones diarias llevándolas a cabo de manera perfecta por amor a Él. Y recuérdanos la necesidad de practicar la virtud sobre todo en los tiempos de prueba y tribulación. Santo Domingo Sabio Tú que supiste preservar el corazón en la inocencia bautismal ruega por nosotros. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día la Virgen me los acompaña hoy y siempre.